¿Qué es la Facultad de Negocios? ¿Qué es la Facultad de Negocios? La Facultad de Negocios? ¿Qué es la Facultad de Negocios? ¿Qué es la Facultad de Negocios? Voy a descritar textualmente. En nombre de lo mejor que hay en ti, no sacrifiques este mundo a los peores. En nombre de los valores que te mantienen con vida, no permitas que la visión del hombre sea distorsionada por lo feo, por lo cobarde, lo inconsciente, en aquellas que nunca han conseguido el título de hombre. No olvides que el estado natural del hombre es una postura erguida, una mente intransigente, un paso vivo, capaz de caminar y recorrer caminos ilimitados. No permitas que se extinga el fuego, chispa a chispa, cada una de ellas irreplazables en los pantanos de la esperanza, de lo aproximado, lo casi, lo aún no, lo nunca jamás. No permitas que jamás, y jamás permitas que desaparezca el héroe que llevas en tu alma, en una solitaria frustración por la vida que merecías, que jamás pudiste alcanzar. Revisa la ruta y la naturaleza de tu batalla. El mundo que deseas puede ser ganado, pero ganarlo requiere una ruptura con el mundo de tu pasado, de la doctrina de que el hombre es un animal de sacrificio que solo existe para el placer de los otros. Lucha por el valor de tu persona, lucha por la virtud de tu orgullo, lucha por la esencia del ser humano, por su meta racional y soberana, lucha con la radiante certeza y absoluta rectitud de saber que tuya es la moral de la vida, y que tuya es la batalla que cualquier logro, cualquier valor, cualquier grandeza, cualquier bondad, cualquier alegría, y que alguna vez haya existido en esta tierra, también es tuya. Vencerás. Pero para vencer, cuando estés listo, para mencionar el juramento que yo hice al principio de mi batalla, y que para ello, que quieren saber la fecha de mi retorno, para ello quiero que lo escuche el mundo entero. Juro por mi vida y por mi amor, por ella que jamás viviré, para alguien, ni exigiré que alguien viva para mí. I'm Run, La Rebellión de la Tierra. Con esto quiero dar la bienvenida a la primera panelista, en este caso es Vanessa Vallejo, economista colombiana, paleolibretaria, es directora del podcast del diario digital Pan Am Post, y editorialista de él mismo. Es representadora y panelista de diversos programas de TV y radios colombianas, y conferencista internacional en eventos como Free Market Roadshow, a quien damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Gracias. Buenas tardes para todos, buenas tardes, y muchas gracias a los organizadores del evento, muchas gracias también. Muchas gracias a los organizadores del evento, muchas gracias a México Libertario, que son los que han hecho posible esto, los invito a que siguen a México Libertario en sus redes sociales, Facebook y Twitter. Y bueno, hoy me han pedido que hable un poco de valores, los valores de la libertad, sin embargo, pues, aprovechando que estoy en México y que una de las charlas que he estado dando tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador y lo que ha pasado en Venezuela, pues les voy a hablar un poco de las dos. Entonces, primero empiezo preguntándoles aquí, al sin la mano, a quienes saben qué es ser libertario, o qué son libertarios. Bueno, bueno, acá hay otro. Bueno, acá hay dos también. Bueno, entonces voy a empezar hablando un poquito de eso, porque siempre que me invitan a dar conferencias sobre libertad, valores de la libertad y eso, creo que la gente llega un poco confundida, o por lo menos espero otras cosas. Porque, como cualquier palabra, libertad es una palabra que depende de muchas cosas. Es decir, la libertad para alguien puede ser diferente a lo que yo creo que es la libertad. Entonces, por ejemplo, esta mañana acababa una conferencia, quien abría la conferencia decía que la libertad era, por ejemplo, poder escribir lo que quieren redes sociales, pero teniendo responsabilidad. Y sí, eso hace parte de la libertad, y yo también creo en la libertad con responsabilidades, pero creo en una libertad que tiene un tono, digamos, más amplio de lo que la mayoría de la gente suele pensar cuando habla de esas palabras. Por ejemplo, yo creo que uno debe tener la libertad para hacer lo que quiera con su dinero. Eso quiere decir que yo creo que si a mí me pagan algo de sueldo, pues el gobierno no me debería quitar el 35% como ocurre en Colombia. Es decir, yo cada mes le tengo que dar el 35% de mi sueldo al Estado colombiano. Eso es lo que yo veo. Sin embargo, según mis cálculos, si no lo he hecho específicamente para México, pero sucede también en varios países de la región, a uno le quitan alrededor del 50% de su sueldo. Es decir, si el Estado no les quitara dinero a ustedes, ustedes tendrían 50% más de su sueldo. Entonces, eso quiere decir que yo no me siento para nada libre, y que ustedes, en la medida en que también seguramente tienen que pagar más o menos esa cifra, pues tampoco son libres y son una especie de esclavos igual que yo. Entonces, la libertad quiere decir muchas cosas y comprende también que seamos dueños de nuestro propio salario, de nuestro propio dinero, de nuestras propiedades privadas, que podamos hacer lo que queramos con el fruto de nuestro trabajo honesto. Hay solo dos formas de tener riqueza y de tener dinero. Una es robando y la otra es trabajando. Ahora, cuando yo digo robando, la gente suele pensar que estoy hablando del ladrón, digamos de esquina, que te pone un cuchillo y que se le dice pasan en toda la plata, o que te roba el coche y estas cosas. Bueno, hay muchos tipos de ladrones y no quiero meter a nadie. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que está haciendo uso del dinero ajeno sin darse cuenta y sin tener malas intenciones, e incluso muchas veces lo hacemos obligados, porque dependiendo de cómo se ve. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo soy artista y resulta que pinto unos cuadros que nadie quiere comprar, y entonces digo, bueno, mi arte es lo máximo, es necesaria para la historia del arte. Lo que pasa es que no me la compran porque la gente es muy bruta. Los mexicanos son muy brutos y no alcanzan a ver esta grandeza que yo he pintado. Y entonces hoy, por ejemplo, me inscribo en uno de los planes del gobierno, hoy le digo al político de turno, señor, le traigo expertos que le digan que esto que yo acabo de pintar es lo máximo, y que es muy importante para la historia de la humanidad, entonces subsidio. Bueno, cuando el político está subsidiando a este artista, este artista, tal vez sin saberlo alguno, si sin saber que esté diciendo alguno, pues se está robando, porque es que esa plata que le pagan a él por algo que nadie quiere consumir, es plata que le sacan a ustedes sin preguntarles si quieren o no dar eso. Por ejemplo, en Colombia, yo cuando voy a cine, tengo que aguantarme unos cortos que dan, que son aburridísimos, aburridísimos, de hecho la gente entra, se asoma a ver si les acaban unos cortos, y sale, pa, 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 no va a aguantarse las cosas aburridísimas, que son de este tipo de artistas que, bueno, el gobierno les da dinero. La pregunta es, ¿yo por qué? ¿Por qué a mí me tienen que sacar dinero para pagar unos cortos que yo no quiero ver? No solo no quiero ver, sino que hago lo que sea para no verlos. ¿Y por qué no tienen que sacar dinero para cosas que no queremos? Entonces, hay gente en las sociedades que se dedica a vivir de subsidios, y que se dedica a vivir de plata que le quitan a los demás. Esto tiene que ver, no, la gente suele creer que esto es una cuestión solo de partido político, de izquierda o de derecha, perdón que estoy un poco gripada, de izquierda o de derecha, o sí, de cuestiones políticas, pero en el fondo lo que esto tiene que ver es con valores. Con valores porque, miren, antes cuando, y sobre todo si ustedes, por ejemplo, analizan la literatura ficción, por ejemplo, de Estados Unidos, que ya estaba muy influenciado por el britanismo y todas estas cosas, cuando alguien no trabajaba, así tuviera dinero, era considerado un banco, era una persona no digna. Es decir, si un señor tenía dinero y se podía mantener, pero no trabajaba, no tenía un oficio, no se le faltaba hacer nada, no contribuía a la sociedad, era una persona no digna. En cambio, ahora las cosas han cambiado un poco. Ahora alguien puede decir que no hace nada y es bien visto. Ahora, de hecho, está la cultura del dinero fácil. Y entonces los jóvenes se sienten muy felices a veces de decir, ah, yo soy narco y consigo un trabajo fácil, consigo un dinero fácil, y no estudié nada ni mire, tengo mucha plata, y no me adoro y tengo mucha plata. Y de hecho vemos el fenómeno completamente puesto a lo que les decía delante, si es que la gente ve el trabajo como un castigo. Y entonces se avergüenza. Entonces es como que la gente, en vez de tener, estar orgullosa porque se levanta todos los días a trabajar y a contribuir a la sociedad, entonces le da pena, por ejemplo, decir que le toca que trabajar 12 horas, que se esfuerza, que se levanta a las 4 de la mañana, que casi no duerme, le da pena. Es como que, ay no, eso es ser muy pobre y eso es vergonzoso. Tenemos una sociedad con los valores, en mi opinión, completamente invertidos. Obviamente con todos, hay gente que todavía es muy trabajadora, y gracias a ellos funcionan las sociedades. Sin embargo estamos en un problema porque sin las generaciones de hoy en día lo que quieren es vivir acostadas al lado de la piscina. En estos días veía yo, bueno, hace algunos años salí en la revista Time un artículo, es pequeño, es como una especie de poema que se llama California. Y dice, California, fui a California y vi en el futuro. Las personas están acostadas todo el día al lado de la piscina, tostándose bajo el sol y el dinero cae de los árboles. Cuando uno tiene una sociedad de gente que piensa así, que piensa que el futuro es estar todo el día al lado de la piscina, tostándose bajo el sol y sin hacer nada, pues eso tiene varias implicaciones. Primero, o sea, una sociedad donde todo el mundo quiera estar al lado de la piscina es una sociedad que se va por el abismo, porque en una sociedad necesitamos ingenieros, arquitectos, médicos, y gente que se levanta a las 7 de la mañana y trabaja y se esfuerce. Una sociedad de youtubers no va a funcionar. Necesitamos gente que trabaje. Pero además eso tiene unas consecuencias políticas. Porque, imagínense ustedes que tienen una sociedad donde todo el mundo piensa en esto de las piscinas y quiere estar todo el día haciendo pereza. Ahora, imagínense que a esas sociedades llegan dos políticos. Uno ofrece, bueno, yo les voy a dar las condiciones para que ustedes mismos puedan generar la riqueza con sus propias manos. Es decir, yo voy a bajar impuestos, voy a bajar regulaciones, si usted si quiere va a voluntar a una empresa, yo no les voy a quitar el 35 o el 50% de su sueldo, si es empresario en Colombia te quitan el 70%. No voy a hacer nada de eso y los voy a dar trampa y ustedes mismos van a ser ricos con sus propias manos, con sus cosas. Luego llega otro político y les dice, subsidios para todos porque los subsidios estimulan la economía y la gente entre más subsidios les demos más va a comprar y entonces eso va a hacer que la economía se estimule. ¿Ustedes a quién creen que va a votar esos jóvenes que creen que lo rico es estar en la piscina todo el día? Pues a quién ofrece subsidios. Entonces, ser perezoso, no tener estos valores de que el trabajo es bueno en sí mismo, de que el trabajo dignifica al hombre, de que el trabajo te hace mejor persona, de contribuir a la sociedad, es muy importante, primero para generar una sociedad próspera y segundo, para no terminar en cuestiones políticas que van a hacernos vivir el apocalipsis que, por ejemplo, vive Venezuela. Mire, yo hablo mucho de estos temas y trabajo con una venezolana, el otro día que estaba hablando de esto, la venezolana llega y me dice, mira, te voy a decir una cosa, en mi país había tanta plata que mis papás no tenían una casa propia, sino que ellos alquilaban porque nos cambiábamos a todas las ciudades. Entonces, cuando uno va a alquilar, a rentar una casa, un apartamento, pues normalmente te piden papeles, ¿no? En Colombia son un montón de papeles. Qué fiador, qué cuánto dinero ganas, qué carta laboral, todas esas cosas. Bueno, pues en Venezuela me contaba mi compañera de trabajo que no pedía ningún papel, que uno iba y decía, ya quiero esta casa, y entonces el venezolano le decía, bueno, pues bien, pues, porque había tanto dinero que como que no era posible que alguien no fuera a pagar. Entonces, ¿qué pasa con todas estas cosas? Pues que cuando hay tanta prosperidad, cuando hay tanto dinero, que es lo que ha causado el capitalismo, pues entonces la gente se le olvida cómo se hace el dinero, de dónde viene el dinero, que hay que esforzarse, que primero hay que trabajarlo. Y entonces la gente cree que una sociedad puede vivir sin que se esfuercen y con todo el mundo siendo perezoso. Y uno lo ve todo, es decir, seguramente si ustedes recuerdan cómo sus abuelos los trataban a ustedes, en cosas sencillas uno puede ver cómo era la cultura antes de diferente, ¿no? Por ejemplo, la comida, cuando uno decía, esta comida no me gusta, pues la verdad es que aquí hay comida, porque a ellos sí les tocó duro, porque antes tocaba duro, porque no había tanto capitalismo, no había tanta prosperidad, no había tanta productividad. Y bueno, era gente que trabajaba duro de domingo a domingo y que si vivía en el campo entonces veía que para tener leche pues hay que ir a obviñar la vaca y hay que esforzarse. Ahora tenemos jóvenes que un joven tranquilamente puede empezar a trabajar a los 26 años y hasta los 26 años no se ha dado cuenta de nada, ni cómo se produce el dinero, ni quién saca la bolsa de basura de su casa, nada, no se ha dado cuenta de nada. Bueno, pues ¿por qué creen que los jóvenes votan izquierda? Eso no solo pasa en Colombia, eso pasa en la mayoría de los países. El voto de izquierda es voto joven, porque esta gente no sabe de dónde viene el dinero, porque es que nunca ha trabajado, porque es que sus papás les dan todo y creen que los subsidios y eso es gratis, ahora no sé, eso que le dicen a uno que es gratis, estos jóvenes y esta gente que piensa que de dónde sale el dinero, que de los árboles como este artículo de la revista Time. Entonces, esto es una cuestión de valores. Alguien que sea trabajador, alguien que diga yo trabajo, así tenga dinero, yo trabajo, porque es que quiero concluir en la sociedad y así funciona el capitalismo. En el capitalismo usted solo va a tener dinero si usted ofrece un producto que los demás quieran comprar. Es decir, si yo me dedico, como el artista que les comentaba, a hacer unos cuadros que nadie quiere comprar, pues yo me voy a quebrar. Entonces, como nadie le compra, necesito dinero, entonces tengo que empezar a ver qué está buscando la gente. Eso es un empresario, alguien que está tratando de captar las necesidades de la gente para producir eso y para conseguir dinero. Entonces, las sociedades capitalistas funcionan así. Yo me dedico a hacer cosas que los otros quieren para beneficiar a la sociedad. Entonces, esto en el fondo es una cuestión de valores. Y, pues, puedo decir muchas cosas de Andrés Manuel López Obrador, pero por engancharlo, si quieren luego las preguntas no vamos a hablar más de eso. Para engancharlo, les cuento que ayer que estaba hablando de estas cosas, estaba reunida con algunas personas y me decían, bueno, lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es intentar darle cada vez más e incluso utilizando esto de le quito dinero a esas entidades que se dedican a repartir esos recursos y se los doy yo mismo para que se den cuenta que soy yo, papá Andrés Manuel López Obrador que les da el subsidio. Hugo Chávez en Venezuela hizo lo mismo, creó un montón de gente, millones y millones de venezolanos que viven de los subsidios que él mismo les da. Y es gente que siempre iba a votar chavismo porque es que vivían de las migajas que este hombre les da porque es que cuando te vuelven pobres te dicen que no puedes solo porque el discurso de ellos es los pobres no pueden solos, es de hecho algo humillante que yo no entiendo porque mucha gente no se da cuenta, el discurso es no, a los pobres hay que darle subsidios para siempre, casas y todo porque como que ellos fueran inválidos pues si no pudieran solos. Entonces tienes un montón de gente a la que vas esclavizando son tus clientes desde las migajas y van a votar por ti. Y bueno, para cerrar yo creo que quienes intentamos que los países no caigan en el socialismo, quienes no queremos ver más catástrofes como las de Venezuela, yo soy de Colombia y veo en cada esquina venezolanos pidiendo dinero y como soy periodista entonces entrevisto venezolanos casi todos los días y mi pregunta siempre es ¿cómo haces para sobrevivir? ¿Cómo se vive allá? ¿De dónde sacas la comida? Yo no quiero estar dentro de 6, 7 años entrevistando a los mexicanos y preguntándoles ¿cómo haces para comer? ¿Cómo haces para sobrevivir? Quienes intentamos hacer esas cosas creo que tenemos que hablar de valores porque una persona que en estricto está decidida a no robar que cree que el trabajo es fundamental que el trabajo dignifica al hombre que se quiere levantar temprano a servirle a la sociedad es una persona que no se va a ir por esos caminos y que no va a votar socialismo. Gracias. Bueno, un cuarto aplauso. Muchísimas gracias. Muy interesante. Bueno, pues a continuación la siguiente panelista Lía Trueba guanajuatense es abogada por la Universidad de Guanajuato analista política y ha sido también funcionaria pública liberal escribe regularmente en Milenio León es una líder de opinión e influencia en Twitter con la cuenta arroba batzin demos un fuerte aplauso a Lía Trueba Hola, ¿cómo están? Buenas tardes muchas gracias a México de la Universidad y a nuestros panelistas es un gran gusto tener aquí a Vanessa muchos hemos seguido de cerca su carrera sus ideas que yo creo que han sido ideas difíciles de vender ¿por qué no decirlo? porque hemos estado tan acostumbrados a creer falsamente que las ideas a lo mejor de izquierda son las políticamente correctas entonces decir algo que vaya contra estas ideas se ha considerado pues hasta pecaminoso vamos como políticamente incorrecto entonces justamente este esfuerzo de Vanessa por abrirnos a estas ideas diferentes pues yo me imagino que ha sido un camino un poco sinuoso pero yo creo que ya más personas llegan a tener ese criterio o tener ese valor a decir ciertas cosas porque justamente la libertad no solo no solo puede verse limitada a lo mejor con con leyes o con restricciones subvergamentales la libertad también se puede ver limitada por la propia gente los bichamientos en las redes sociales por ejemplo o los bichamientos mediáticos como autoritarismo para imponer ciertas ideas y ciertas ajenas son una forma de guardar justamente la libertad la libertad de expresión de que ciertas ideas vayan permeando entonces bueno este trabajo realmente es muy notable y es muy bueno porque han sabido justamente ir contra ir contra la corriente ir contra estos bichamientos estas censuras que se dan y muchas veces y sobre el caso de los hechos a lo mejor no tenemos una ley que prohíba expresarnos en ciertas materias pero si en el mundo de los hechos tenemos tenemos a un un gran sector de la sociedad que es radical que es reaccionario y que te impide expresar tus opiniones pues eso realmente te va limitando yo lo viví mucho en redes sociales como empecé mi actividad en redes sociales al principio decir algo en contra de la izquierda o decir algo en contra de en este caso Morena o por lo que no decirlo de López Obrador pues era te hinchaban o sea no podías decir absolutamente nada malo porque inmediatamente te llegaban pues una horda ahora sigue una horda de personas a decirte pues de todo todo tipo de insultos que nos podamos imaginar aquí hay muchos la mayoría son jóvenes yo creo que todos todos han sido testigos de este debate que se hagan las redes sociales entonces decimos las redes sociales como si las redes sociales tuvieran vida las redes sociales son un medio por el cual los mensajes llegan y donde se debaten justamente las ideas entonces yo creo que a todos les tocó ser testigos de todo este debate en redes sociales de cómo de cómo decir cualquier cosa bueno yo creo que todos se han escuchado el término chayos los chayos decir cualquier cosa a lo mejor en contra de las ideas de izquierda pues te genera automáticamente que gente te atreca y entonces ¿qué pasa? la gente entonces se limita se cohibe ya no quieres decir nada porque enseguida te van a llegar muchísimas personas a decir ¿qué te pasa? pues si si López Obrador quiere cambiar México o sea tú no eres patriota o por qué te expresas mal o entonces bueno un poquito más de este tema de la libertad de qué entendemos por libertad qué valores nosotros vemos en la libertad yo creo que el valor más importante y que es intrínseco a la libertad es la responsabilidad yo creo que no puede haber un ejercicio al menos legítimo de la libertad si no se hace con responsabilidad la responsabilidad es muy importante y justamente qué pasa con con estas ideas a lo mejor progresistas que nos dicen que o sea realmente lo que tratan de hacer mucho el progresismo o el populismo es liberarnos de responsabilidad es hacernos creer que no deberíamos de tener o decirnos tú actúa no va a pasar nada o no tengas responsabilidad entonces entonces pues ahí realmente no es una libertad legítima si no tenemos responsabilidades si no tenemos nosotros una consecuencia cada que tomamos alguna decisión o que tomamos algún camino otra cosa los valores de la libertad por ejemplo el trabajo como decía el trabajo es un valor en sí mismo el trabajo te dignifica y los antivalores justamente la pereza o cuando no se está trabajando pues que viene viene la ociosidad viene el vicio viene un sinfín justamente de antivalores que entonces ya es lo que llegan a tomar la libertad ya en un sentido negativo bueno yo por ejemplo el tema de redes sociales o en mi labor como analista yo me dedico mucho justamente a escudriñar el tema de los mensajes y las narrativas en este caso de la izquierda como ellos construyen sus mensajes porque el populismo si bien pues podría ser una estrategia simplemente comunicar algo por más básico que nos parezca el populismo y aunque parezca muy sencillo decir la élite y el pueblo y nos parece el argumento más fácil construido y más básico tiene mucha tiene mucha estrategia tiene mucha ciencia tiene mucho tiene mucho trabajo mucha meditación de justamente qué mensajes darle a la gente cómo impactar cómo moverme la psique cómo justamente levantar las pasiones de la gente entonces yo me dedico mucho analizar justamente cómo la izquierda construye sus mensajes cómo construye sus narrativas porque realmente es una construcción diaria de una narrativa cómo la oposición llegó al poder pues a través de la construcción de una narrativa de una historia que realmente fue muy exitosa porque incluyó varios elementos entre ellos el elemento populista de hay una élite porque nos está oprimiendo y hay un pueblo oprimido entonces eso ya te va generando un poco de empatía el tema de por qué le llegó a tantos jóvenes la idea de la izquierda porque justamente muchos jóvenes traemos esta cultura de la vida fácil de la vida cómoda no queremos esforzarnos no queremos trabajar los milenian por ejemplo creemos que que nos debe algo que nos deben algo que deberíamos de tener más cosas a las que tenemos cuando justamente no llegamos a valorar realmente todo el esfuerzo que han hecho nuestros padres para que tengamos lo que tenemos ahora pero como justamente no sabemos de dónde viene pues creemos que todo nos debe de ser dado y que ya todo deberíamos de tenerlo generalmente así entonces justamente todos estos discursos todos estos arquetipos que llegó a utilizar la izquierda para llegar fueron muy efectivos fueron muy efectivos y seguirán siéndolo toda la construcción de la oposición para llegar al poder fue una construcción discursiva vamos a decirlo así fue discursivo porque ellos no tenían en este caso en su momento no tenían a lo mejor gobernaturas no tenían ejercicio de espacios de poder donde pudieran a lo mejor por medio de dinero público generando estructuras electorales o algo así no realmente su guerra fue ideológica su guerra fue discursiva ellos ganaron a través de las ideas y se valieron de muchos temas de las redes sociales de los jóvenes de muchos grupos a lo mejor de minorías de feministas ellos se valieron de muchos temas para justamente ir metiendo sus ideas de izquierda y que fueran en un terreno en la discusión pública ¿qué pasa ahora que su gobierno su narrativa ya ya no perdió un poco el toque la narrativa porque ya está siendo muy digamos caótica generalmente ¿qué pasa? sigue dominando es la narrativa que sigue dominando porque la oposición no tiene una narrativa que pueda contrastar lo que ellos están haciendo entonces ellos nos están marcando la agenda ellos nos están marcando la agenda y por la izquierda como gobierno pues prácticamente no que siga actuando como oposición pero es que es la esencia del populismo el populismo nos tiene un estado de tensión constante la izquierda y el populismo funcionan bueno el populismo que aplica la izquierda porque puede ser el populismo la derecha pero la izquierda funciona así manteniéndonos en conflicto el estado de tensión con una con una guerra eterna de dos bandos ¿no? la élite y el pueblo cuando ahora pues ellos son la élite ellos que ahora están en el gobierno son la nueva élite entonces referir a las élites pues entonces ¿a quién se refieren? a ustedes mismos porque ahora ustedes y los empresarios son los que trabajan son los ricos son los poderosos son la élite entonces o la élite que está por allá conspirando los neoliberales que todavía viven por allá esa élite pues este pues díganos realmente ¿qué siguen haciendo? entonces este discurso y esta narrativa constante del gobierno pues la vemos en las mañaneras la vemos todos los días que siempre sacan enemigos si pasa algo pues es echar culpas si una calificadora nos bajó la perspectiva crediticia es que nos dejaron todo bien mal nos dejaron nos tocó pagando los platos rotos es que el neoliberalismo acabó con Pemex y acabó con CFE por ejemplo ahí vamos a decir oye pues estas empresas no pueden ser más contrares al liberalismo económico son empresas controladas por el Estado y tú estás diciendo que el neoliberalismo las acabó entonces pues son falsedades son discursos que obviamente a la gente que no tenga o mejor el interés de notar la contradicción simplemente a la gente le llega pues le llega el tema emocional y le llega el tema de que bueno se están fregando a los ritmos que nos hicieron tanto daño y pues es que hay que darle chance y va empezando y todo entonces ya yo creo que lo vamos a analizar un poquito aquí con los compañeros pero pues bueno lo que a mí me gusta mucho es eso analizar narrativas en agresar discursos y creo que las redes sociales en las redes sociales más bien pues se han podido ganar muchísimas batallas de las cuales ni siquiera nos hemos dado cuenta que hemos luchado por ejemplo este tema de justamente el trabajo de tratar de hacerle ver a los jóvenes que trabajar es malo o que trabajar que pasa por ejemplo un meme o sea deberíamos empezar a comprender el poder del meme y el poder del mame que tanto genera por ejemplo todo el tema que de los godines y que al godines lo vemos como algo negativo como el pobre el pobre diablo que se tiene que estar hasta las 9 de la noche en la oficina y gana lo mínimo y saca de copia en el celular esto es una manera justamente de demeritar la clase trabajadora y decir que tú no quieres no es que yo no quiero ser un godines no 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 yo no quiero ser un godines yo quiero yo quiero pues estar acá pues viajando ser blogger ahí es donde esté el dinero y realmente pues todas estas son narrativas que a través de las redes sociales y del meme y del meme nos van generando en la conciencia ciertos valores o ciertos antivalores y no nos damos cuenta y realmente no nos damos cuenta cómo se nos mete esto y cómo justamente el poder se va se van los espacios de poder se van ocupando los espacios de poder en este caso o de poder comunicar nunca van a estar vacíos y si un grupo los está ocupando y nosotros nos replegamos evidentemente cierto grupo político que utiliza el discurso pues es el que el que ha dado caso va a perder muchísimas gracias yo quería dar algo también aquí la importancia de los intelectuales en la batalla de las ideas por dar un ejemplo si nosotros entre la sociedad entre los jóvenes escuchamos en todas partes la palabra o no sé socialismo izquierdismo Marx no sé Keynes y la gente a la gente se les habla de eso y a la gente se les explica de eso y de eso y de eso bueno entonces los políticos lo que van a hacer es hablarles de eso o sea no les pueden hablar de otra cosa porque pues no van a poder llegar a ellos ¿por qué? porque ellos quieren escuchar hablar de Marx quieren escuchar hablar de subsidios quieren escuchar hablar de proteccionismo de nacionalismo entonces yo creo que el fundamental la fundamental batalla de los intelectuales pues yo creo que es esa el llevar y hablar con la gente platicarles que hay más allá de Keynes que hay más allá de Marx que hay más allá de muchos otros teóricos de izquierda Val Ras William Staley Jevons y poder expresarles que existen más como no sé John Locke David Hutchinson Federico Bastiat muchos entonces esa es nuestra batalla yo creo y esos son los valores que tenemos que inculcar entre las entre las nuevas generaciones para que no el discurso ya sea nada más sobre lo que es el cliché de la sociedad sino poder empezar a meter otros discursos que también puedan funcionar en un determinado momento y que tengan un poquito más allá de fundamentos de bases de debate y bueno este es el punto que quería tocar voy a pasar a presentar al siguiente panelista el siguiente panelista es Garibald él es alguien importante para nosotros del grupo Libertad de Salamanca puesto que fue nuestro primer nuestro segundo conferencista junto con Javier Milet el año pasado el 10 de mayo para ser exactos y es un verdadero placer volver a tener con nosotros Gerardo Garibald es abogado por la Universidad Iberoamericana maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO y doctor en Derecho por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Libertario dirige la revista electrónica Wellington a la cual espero que la puedan buscar en internet escribe regularmente para Pan Ampost un fuerte aplauso para Gerardo Garibald muchas gracias muy buenas tardes a todos creo que este es un tema muy muy importante porque más allá de la coyuntura política lo que sucede en en el debate público lo que sucede en las declaraciones lo que sucede en las elecciones tiene un fundamento que va mucho más allá de la mera anécdota y ese fundamento tiene mucho que ver con los valores que asumimos como individuos y que eventualmente vamos consensando como sociedad y quisiera en los siguientes minutos plantearles un poco este tema de la importancia de la libertad pero también el preguntarnos por qué es que es necesario justamente hablar de estos de estos temas por inicio de cuentas quisiera yo preguntarles pedirles que levanten la mano a todos los que consideren que la libertad no es importante los que creen que la libertad este pues es algo que no sirve que es mejor ser esclavos ¿quién prefiere ser esclavo? nadie ok ¿para quién la libertad es algo importante? ¿quién prefiere ser libre? levante la mano por favor ok hubo algunos que no levantaron la mano supongo que eso está en la mitad pero la gran mayoría dijimos queremos ser libres entonces la pregunta es si la gran mayoría de los seres humanos queremos ser libres y la libertad es un anhelo es una vocación que está tan profundamente integrada en nuestro espíritu en nuestra visión de vida ¿por qué no somos libres? o sea se amortiguara por medio de empresas manufactureras que es lo que siempre se ha hablado en el liberalismo desde el liberalismo clásico de Adam Smith hasta lo que conocemos hasta ahorita entonces la solución para estos países que nos han mostrado es bajar el subsidio por medio de la extracción de los hidrocarburos ¿quieres hacer algo? si de hecho hay un detalle sobre Noruega cuando les digan Noruega lo que hizo fue un fondo y casi 99% 98% 98% de los ingresos de petróleo la ahorra o sea no lo gastan lo que hicieron otros países como Arabia fueron ellos invertir para lo que viene siendo estas nuevas economías de conocimiento y sobre Pemex o sea bueno sobre Venezuela si les dicen que Bolivia está teniendo mucho éxito porque ahorita hace el discurso con los que están yendo los de izquierda que porque tienen el 5% del PIB y más recuerden nada más que Venezuela llegó a crecer al 18% del PIB en el 2004 y que México con Echeverría y con todos los presidentes también tenemos un PIB alto o sea el PIB no representa en algún aspecto que vaya a ser un país con progreso Bolivia lo vamos a ver en 10 años bueno pues muchísimas gracias vamos a hacer un último comentario ya para terminar con este evento comenzamos por ¿vendés? concluimos con un último comentario antes antes de bueno pues no sé de qué quieren hacer el comentario pero ya que no me dije voy a aprovechar para hablar pero ya que a pesar de que a mí no le gusta tener una comparación sobre Venezuela yo no creo digamos estoy estoy en desacuerdo con él en Colombia nos sirvió muchísimo tener a un venezolano en cada esquina porque el miedo es lo más básico que puede tener un ser humano el miedo es latente y es evidente y bueno el mismo Hugo ya lo decía si vamos a explicarle a la gente del metro lo que los dos le decimos que te va a decir ¿qué? les quiero decir algunas cositas Andrés Manuel López Obrador ha creado una Guardia Nacional Hugo Chabas fue el que elevó a rango constitucional la Guardia Nacional en Venezuela alguien me dice a mí me dijo a mí el otro día pero es que Andrés no está acabando las fuerzas militares simplemente está creando una Guardia Nacional que va a estar ahí paralelo y eso la izquierda siempre ha tenido históricamente una forma para acabar con algo y esa forma para acabar con algo es crearle una competencia algo paralelo y luego le quita todo el poder al resto la Guardia Nacional en Venezuela pues es la policía militar a manos de Maduro hace poco antes no me lo el otro lado hizo como un cambio de slogan y cosas de Pemex y que su nueva política publicitaria y todas esas cosas y habló del eslogan de soberanía petrolera bueno pues yo tengo un montón de amigos venezolanos que en redes sociales estaban impactados porque para un venezolano eso de soberanía petrolera está grabado en su cabeza porque crecieron viendo eso viendo el eslogan pedresa soberanía petrolera es decir este hombre ha utilizado el mismo eslogan ni siquiera se esfuerzan buscando todo eslogan que no se parezca tanto como porque no van a sospechar si quieren ustedes busquen en sus celulares en google y van a encontrar las fotos Pemex soberanía petrolera y busquen luego PDV esa soberanía petrolera y es lo mismo así político los venezolanos es debido poner en las redes sociales no puede ser es una pesadilla imagínese los venezolanos que están viviendo en México a mí mucha gente me dice Andrés Manuel López Obrador no está hablando de economía este tipo no es socialista es solamente un despistado porque no ha hablado de economía y no ha dicho homogéneales por socialismo yo les quiero recordar que Hugo Chávez incluso decía que Fidel Castro era un dictador y llegó a decir que Cuba era una dictadura y decía yo no soy socialista yo soy humanista bueno Andrés Manuel López Obrador está haciendo algo que hizo Hugo Chávez Hugo Chávez durante sus primeros cuatro años él no se metió con la economía de hecho en Venezuela los empresarios lo aplaudían a Hugo Chávez porque los tenía completamente embobados creyendo que este tipo no era para nada socialista y los ayudaba y se reunía con ellos y todas estas cosas porque en esos cuatro primeros años lo que hizo fue tomarse la justicia y modificar la constitución y tener a los militares de su lado ¿por qué? porque es un tipo muy astuto o porque los castros que lo estaban asesorando son personas muy astutas y le dijeron antes de dar el mordisco usted tiene que tener toda la coraza jurídica los militares de su lado y la constitución modificada bueno acá en México pues la justicia me dicen que ya se la tomaron yo llegué acá con la opinión de que ya estaba a punto de tomarse la constitución pues ya la quieren modificar ya creó su guardia nacional o sea que aquellos que dicen es que AMLO todavía no ha hablado de la economía sí igualito que hizo Hugo Chávez en Venezuela tienen un carnet de la patria ustedes tienen el carnet del bienestar ahí lo modificó un poquito ahí dijo bueno ya estoy haciendo todo muy mal modificar un poquito las costas el aeropuerto que decidió que no iba a construir luego el otro que decidió que no iba a construir porque si le pidió permiso a la facha no, ¿cómo fue que fue? a Santa Lucía a Santa Lucía bueno ESEX le entregó la construcción a los militares esa también fue una de las grandes estrategias de Hugo Chávez los militares por ejemplo ahora son los dueños de PDVSA lo que hizo Hugo Chávez fue empezar a comprar altos mandos militares dándoles negocios importantes en Venezuela bueno pues Ambro ha decidido darle la construcción del aeropuerto a los militares Hugo Chávez tenía al nuevo presidente y todas las mañanas salía y hablaba de lo que él se le daba la gana bueno esta mañana bajé yo a ese final en el hotel estaba ahí en el don López Obrador y la periodista no es su presidente acaba de decir que bueno es igualito igualito es que yo lo exagero cuando digo que al pie de la letra todo está exactamente igual y me preocupa mucho porque tienen muy confundidos a los mexicanos con estas cosas el otro día estaban en una reunión y me decían bueno acá en México cuando recién llegué me decían bueno que Ambro se equivocó con eso de que el final le perdona a España que pues que España les tiene que pedir perdón y estas cosas y yo dije no él no se equivocó esa es su estrategia este hombre está haciendo bobadas para que por un lado ustedes digan este es un bobo que es inocente y por el otro lado para que se pongan a hablar de esas bobadas mientras él está haciendo las verdaderas cosas que quiere hacer Hugo Chávez bailaba se reía se bajaba a recorrer a un perrito hablaba con una señora cargaba al niño todo eso lo sacaban en el área del presidente ahora Maduro hace lo mismo en medio de que la gente está huyendo de hambre Maduro sale en un show y se pone a bailar esta gente no es boba no es que sea un bobo no es que es un show y por eso dice tantas bobadas es que ahí este hombre no sabe nada y que por eso sale por eso de que España piden los perdón y pone a hablar a los presidentes a la gente en España y al presidente en México y todo el mundo no, no, no no es nada de eso es una estrategia que tienen para confundir a la gente y que la gente diga este es un bobo que no va a ser nada y ya es un bobo pero no hay que espantarse tiene toda la estrategia copiada al pie de la letra entonces si no reacciona pues lamentablemente yo así como todos los días siempre he visto a venezolanos y les pregunto mira, ¿cómo haces para comer? bueno, en algunos años voy a estar trabajando a los mexicanos y preguntarles mira, ¿cómo haces tú para comer? entonces los invito a que todas estas cosas que les he dicho las repartan y le cuenten a sus amigos y les digan mira, este hombre está siguiendo al pie de la letra y que cojan acá también hay muchos venezolanos no tanto como en Colombia pero seguro que hay muchos cojan a esos venezolanos y pónganlos a hablar para que les presenten todas estas cosas muchas gracias muchas gracias fue muy miedoso igual aportar un poquito más en los comentarios es ya una conclusión gracias bueno, nada más reafirmar este punto de la importancia que asumamos el compromiso de desarrollar la libertad de nuestro país empezando por nosotros mismos porque finalmente solo los individuos somos los que actuamos solo las personas somos las que planteamos el camino al final del día los colectivos son simplemente una manera de entender de manera sencilla a golpe de vista los movimientos pero detrás de esa máscara de colectivos o de grandes masas pues lo que hay son seres humanos somos nosotros con nuestros valores con nuestros anhelos con nuestros temores y entonces para tener un país más libre pues el primer espacio de libertad que tenemos que conquistar es el de nuestra propia libertad individual el de nuestra propia madurez individual y a partir de ahí compartirla a partir de ahí denunciar a aquellas personas que tratan de arrebatarnos la libertad como en este caso ocurre con López Obrador pero igual estaríamos aquí diciéndoles lo mismo si fuera el presidente azulito o oligín o si fuera el presidente tricolorín no es algo contra el desnome porque él nos cae de acuerdo un tipo me parece incluso simpático en ocasiones pero como bien decía Vanessa el que el tipo parezca simpático no significa que no sea peligroso y en este caso el gran peligro es el de que nosotros mismos caigamos en la tentación de ceder nuestra libertad en manos de un caudillo en manos de un líder papá gobierno encerraría un básicamente diciéndoles que se dice la izquierda quiere que el gobierno sea tu mamá la derecha quiere que el gobierno sea tu papá los libertarios queremos que te trate como adulto muchas gracias muchas gracias te llevo ahí excelente gracias 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 y entonces para cerrar parece un punto muy importante nunca creamos que Andrés Manuel y López Obrador o la izquierda son pobres o son ignorantes son personas sumamente estratégicas todo lo que hacen tiene una finalidad y la cosa hasta la más tonta y más absurda tiene un simbolismo muy importante y muy poderoso entonces sí evidentemente ellos estoy segura que estudiaron a Chávez estudiaron a Chávez y qué se tenía que hacer para justamente lograr lo que logró creo que sí lo están ejecutando con mucha prisa yo veo demasiada prisa en todo lo que están haciendo es increíble que vayan tres meses y se esté haciendo todo esto tan rápido creo que toda su estrategia y todo no sé si les esté fallando o tan se sabe que pueden que por eso lo están haciendo tan rápido porque hay que decirlo tienen muchísimo poder y López Obrador no solo está fortaleciendo la figura presidencial recordemos que Obrador y la mayor parte de la gente que lo acompaña con poder de decisión son el viejo PRI ellos son el viejo PRI son el PRI de Echeverría son este PRI que a partir de que llegó Carlos Salinas ellos ya no se sintieron representados en el PRI entonces por esto ellos hacen este grupo disidente ellos salen porque ellos estaban mucho en contra de los tecnócratas de todo esto entonces ellos eran el PRI pues el PRI original el PRI populista no lo están inventando el PRI esos orígenes pues era populista era demagogo entonces todo lo que hacen tiene una finalidad entonces lo que se está haciendo ahorita que quieren ir minando los espacios de democracia entonces todo lo que se hace se hace por algo suena muy bonito ay le vamos a quitar el recurso público a los partidos políticos vamos a eliminar los diputados y los senadores plurilominales no pues suenan padrísimo pero todas esas figuras aquí le benefician le benefician a la oposición y le benefician a las minorías ellos llegaron a través de esas conquistas electorales y ahora ya las quieren quitar como ahora ellos ya tienen todo el poder pues ya para qué necesitan que aboren así le dé recurso público pues ellos tienen el dinero del Estado no necesitan tener el dinero que se le dé a aborena ¿por qué quieren ellos plurilominales? ¿ellos para qué los quieren? si ellos van a ganar o van a ganar la mayoría de los distritos de los 300 distritos del país entonces realmente ellos van quitando ciertas figuras o quieren ir quitando ciertas figuras para ellos de alguna forma conquistarse en el poder esto por un lado modificaciones legales el otro tema la creación de clientelas ellos son el gran benefactor Obrador quiere ser el gran benefactor se habla de una de alrededor de 23 millones de personas que van a recibir un apoyo directo y el efectivo porque tiene que ser el efectivo la gente tiene que sentir el agradecimiento muy directo por eso lo que decían por eso acabar con todos los intermediarios para que a él se le agradezca y no solo por eso es para tener el control y para generar justamente estos votantes cautivos estas clientelas que al final de cuentas se operan con su estructura como el viejo PRI porque el PRI era por eso el PRI siempre iba a ganar por eso siempre iba a ganar y por eso las elecciones solo eran eran de de chiste o eran de pues así como que las elecciones eran así como que de protocolo porque ya se vean que iban a ganar porque ellos hacían sus números y dicen a ver de todos estos apoyos y ventas que entregamos y de las estructuras y de las señoras y de las estructuras electorales pues ya y como la gente no vota pues con esos con ese voto duro pues el PRI es lo que quiere hacer bueno otra vez es creación de clientelas para que ellos si hablamos de 23 millones de personas que van a recibir un beneficio directo de él y si a eso le sumamos todo por ejemplo ¿cuánto se ha metido López Obrador con un sindicato? ¿cuánto ha hablado mal del sindicato del PMX del sindicato del Instituto de la Seguridad Social del sindicato de maestros? con ellos a ellos no nos toca porque a los maestros no hay los reprime los que están manifestándose ¿por qué no habla de los privilegios? porque todo el sindicalismo también siempre fue un gran aliado del PRI los sindicatos y el voto corporativo es un gran aliado del poder y siempre han estado pegados al poder entonces él con los sindicatos no se mete ni se va a meter ni con los privilegios que tienen los sindicatos él habla mucho de que pues bajar suelos y todo pero pues ¿cuándo ha hablado de los privilegios que tienen los sindicatos? ¿cuándo ha hablado de todo esto? no lo va a hacer porque van a ser sus aliados todo esto es el retorno del viejo PRI de cómo ellos operaban de ellos simplemente con clientelas con candados en la legislación en tema democrático pues ellos podrían podían y serían y eran este partido este hegemónico que estudió Sartori que lo puso de ejemplo que el PRI pues teóricamente había democracia porque había libertad de hacer tu partido de votar pero los sumbrales las leyes las clientelas en los hechos no podía haber una votación en el poder y es lo que quiere hacer ahorita y con todo este tema de la revocación de mandato pues él se quiere poner en la boleta en tres años pues porque hasta ellos saben que el dinero no lo es todo y el dinero no es lo más importante y a veces el tema de lo que mueve ahora no sé qué decirlo él mueve mucho y es un gran líder y es un líder carismático y cuántos candidatos no ganaron gracias a su arrastre y candidatos que tú dices ay, híjole tampoco usted era candidato pues yo ni lo conocía o candidatos a veces muy pues muy lamentables y ganaron pero ganaron por su arrastre podríamos decir que pues sin él difícilmente ponerlo por eso no quieren en la boleta todo porque aparte de todo su estructura y todo necesitan el tema simbólico que sé que es su carisma y su fuerza pero todo es para equistarse en el poder y para ir minando las instituciones democráticas muchas gracias muchas gracias muy interesante bueno pues gracias no vas a tener mucho tiempo no te crees pero bueno trata de hacerlo lo más corto posible y bueno pasamos a tus conclusiones no, pues ya la conclusión básicamente si todo viene de como dice de Cuba todo viene de Castro de especial de G2 de Cuba Venezuela fue un experimento y aprendieron muy bien de ahí y de ahí pudieron desarrollarlo en otros países ahorita en México por eso lo están viendo entonces un paso acelerado Chávez quiso aplicar lo que dice de un referéndum de 49 leyes bueno quiso aplicarlas hizo un referéndum constitucional y perdió la gente no votó a favor de su referéndum y ahora López Obrador por eso lo hizo de una forma se puede decir como extralegal que no era legal porque no estaba basándose en el artículo 35 que es la ley federal de la consulta popular por eso lo hizo antes de la presidencia para tomar una decisión como lo viene siendo Texcoco y si se fijan las demás consultas populares que vaya a lanzar no las va a realizar a través de este marco legal ¿por qué? porque si lo hace a través del marco legal puede tener la posibilidad de la derrota también lo que se dan cuenta muchos por ejemplo es la persecución de bueno la centralización de los poderes que es lo que está buscando López Obrador que es lo que hizo muy bien este Chávez con lo que él impuso al presidente de la Suprema Corte de allá y aquí López Obrador hizo lo que con la terna pero antes de eso López Obrador como era el único poder que era una posición hizo una campaña y fue con algo muy básico ganan de más y con eso bastó para como que desprestigiar a la Suprema Corte de Justicia a los magistrados para poder como que él ahora sí impone son muy estúpidos o son sumamente inteligentes y astutos los de Morena que ya estoy y me pueden tildar de coro espiranoico que los tweets de Tatiana que no tienen mal escritos o que las carnitas de Jesús son parte de la estrategia porque nos está distrayendo de la conversación o sea todos los tweets nos trajo sobre lo que están diciendo las carnitas y Hernández de Cortés en lugar de estar hablando sobre la revocación del mandato también otro tema preocupante es por ejemplo la constitución López Obrador ya descartó decir que va a haber un cambio de posibilidad de los que aplicaron raíces que fue en algún aspecto la constituyente y también construyendo una muy buena estructura clientelar para sus elecciones por ejemplo ahorita también la revocación del mandato yo no lo quiero ver como un aspecto de reelección sino como una herramienta para posicionarse en el 2021 lo que él quiere es estar en la boleta porque sabe que si él no está en la boleta Morena corre el riesgo completamente de no tener la mayoría y poniéndose él en la boleta creo que sí lo va a poder lograr porque todavía creo que para ese tiempo su popular va a seguir siendo muy alta también la persecución en los medios de comunicación lo que hizo muy bien Chávez en algún aspecto estratégicamente hablando fue y les quitó la concesión a los medios opositores aquí lo que hace López Obrador es con cierta presión de que a ver si se han dado cuenta al principio de correr o no que otro periodista de ciertos lugares es otra forma de cabildeo lo que están haciendo ahí y todo con un cognitivo simple que es establecer una hegemonía ellos en otros lugares por ejemplo en Bolivia en Ecuador han fracasado en establecer una hegemonía y cambiar la hegemonía capitalista esa cultura de shopping y ellos quieren establecer la suya para ahora tener todo el poder centralizado y por eso van a paso así porque son 6 años y en 6 años tienen que hacer un cambio de estructura tanto legislativa lo que dicen ejecutiva lo que dicen otros poderes y también económica para tener como que ellos tienen todo el poder centralizado o sea si está preocupante la situación más si ves las comparativas de cómo ha sido ese gen de los Castro dentro de Latinoamérica pues muchísimas gracias por nosotros quiero pedirles un fuerte aplauso para todos los panelistas y para todos los que hicieron posible esto y a todos los que hicieron posible esto muchísimas gracias por haber hecho posible esto muchísimas gracias y espero que haya sido no sé si licenciado si hay alguna manu quieren hacer preguntas no sé me comentaron que no había la posibilidad no sé no puedo hacer ahí sí ok buena pregunta una más lo más corta que se pueda para poder ¿qué ven en el panorama si López Obrador que se sabe ha tenido problemas de salud fallece no ha tocado la salud normal le pasa algo ¿cómo contemplan ustedes el panorama en cuanto a qué se está preparando en caso de que eso suceda? bueno pues creo que Garibay quiere contestar esa pregunta y creo que todos de hecho pero bueno dejamos a Garibay que conteste brevemente el problema ahorita es que Obrador no es la enfermedad la causa país Obrador es el síntoma y es el síntoma de que el consenso tecnocrático que se construyó en los 30 años anteriores que tuvo grandes éxitos en materia de política pública de modernización del país fracasó enormemente en el tema de la narrativa y ese mismo fracaso lo seguimos arrastrando ahorita los opositores no hay una alternativa ¿qué pasa si hoy en la noche López Obrador parte a la casa de Carlos V a poderle pedir la disculpa en persona? que no hay una de la oposición no tiene a quien poner para ganar una elección extraordinaria y cuál es el riesgo si hoy si en estos momentos fallece López Obrador o si queda inhabilitada de algún modo para gobernar que el López Obradorismo que toda esta estructura de intereses creados alrededor de Andrés Manuel vaya a optar por una radicalización del discurso por una radicalización de sus formas para mantener unida a esa alianza y para mantener al pueblo bueno entre comillas de su lado entonces en estos momentos yo si creo que lo peor que nos puede pasar es que se muera López Obrador por lo menos mientras no tengamos desde la oposición una alternativa y mientras no tengamos un proyecto alternativo de nación que sea comprensible y que le llegue al corazón de las personas pero ellos los mandarán a Noronha por ejemplo puede ser Noronha J. Cole J. Cole el Monreal pero va si se muere López Manuel el que venga va a ser más radical eso es eso pasó con la Unión Soviética de hecho Trotsky Stalin cada vez iba más aumentando la radicación de la ideología socialista en este caso socialista alguien más que quiera hacer algún comentario sobre la pregunta que hizo algún comentario yo no creo que se muera creo que el simple hecho del poder te hace vivir un chingo no creo que le pase alguna otra pregunta tenemos ya una pregunta más ¿ya no hay riesgo? ¿sí? ok una pregunta más para aquí para eso sí por favor aquí también buenas tardes solo yo quería preguntar ¿qué impacto tendría o tiene más bien si obrador quiere dar risas de trabajo a los centroamericanos? muy buen punto ¿alguien quiere contestar la pregunta? sí Vanessa ¿vanesa? igual por ser fuera bueno en principio en principio de manera teórica una inmigración es buena porque cada persona es un generador de riqueza en potencia sin embargo cuando uno tiene un modelo económico unas leyes económicas que impiden la generación de empleo y la creación de riqueza pues evidentemente que llegue mucha gente va a ser un problema por ejemplo en Colombia tenemos un millón trescientos mil venezolanos contados hay venezolanos por todas partes yo vivo en Bogotá y hay por todas partes ahora me parece como son las ciudades fronterizas en Colombia es muy difícil para un extranjero validar su título profesional entonces tenemos autólogos médicos arquitectos viviendo repas en las esquinas eso es un problema es decir si fuera un país como la Argentina que resolvió toda la gente que venía de la guerra que en Argentina resumitó que miren digamos el manual de leyes laborales que había en Argentina para esa época solamente eran te decían cómo tenía que ser el lugar donde crearas la empresa y ya es decir no te decían que tiene que pagarle tanto que tiene que tener validación de tal que no sé qué entonces se puede absorber todo ese ambiente que viene y un boom poblacional puede ser una cosa buena para un país pero en las condiciones que tenemos nosotros es un problema y bueno también es un problema si no se tiene si no se tiene digamos una buena autoridad migratoria que no haga la revisión de si están entrando delincuentes o no que es lo que nos pasa también en Colombia que entra gente que son por ejemplo de la Guardia Nacional Venezolana a Colombia entonces pues creo que la migración sí es buena las noticias abiertas son buenas pero no eran las condiciones de socialismo prácticamente que sea lo que vivimos nosotros a diario bueno yo también quiero hacer un comentario sobre esta pregunta como dice Vanessa Vallejo no todo la migración es mala el problema aquí es cuando nosotros no tenemos una propuesta desde el Estado que pueda abrir el mercado para que haya más oferta laboral en la cual nosotros podemos meter a esas personas porque si no si nosotros no tenemos esa planificación o bueno yo estoy en contra de la planificación económica pero si no tenemos ese modelo un modelo que nos pueda ayudar a integrar a esta gente a darle derechos o que nosotros vamos a pagar pues entonces eso se va a convertir en una inflación y esto no nos va a ayudar en lo absoluto y lo único que va a hacer es afectarnos económicamente y vamos a tener que seguir pidiendo dinero prestado alguien más que quiera gracias yo creo que no así yo creo que si lo hace este que le den por ejemplo demasiadas visas de trabajo lo que dicen los centroamericanos es que ahorita había dicho que quería para lo del Tren Maya si no me equivoco le va a dar mucha fuerza a un discurso de derecha que va a crecer ahí si se fijan cuando entraron a la caravana migrante sacó el super nacionalismo de los mexicanos en contra de los inmigrantes yo creo que ahí si hace eso para él estratégicamente puede ser un grave error porque ahí si va a hacer que una derecha se empiece a conformar que una derecha que una derecha meto